Oye querido, tenerla cerca Oye sentido, que me hace falta Yo sé que el tiempo, no ha de borrarla Donde su huella, dentro mi alma Sin ella no puedo vivir Sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor La ausencia viene a hablar conmigo Me he dado cuenta, que la he perdido Solo le he amado y comprendido No había equilibrio en nuestro amor Sin ella no puedo vivir Sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor Sin ella no puedo vivir Sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor Sin ella el amor no es amor Sin ella el amor no es amor Gracias.